Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy le vamos a estar poniendo escape ProTor 2 al tornadito este del Proyector ¿Que se acuerdan que era rosa este? Bueno, no le di más bola porque esto porque aquello, estuve con el auto el tema ese Y bueno, quedó bien el tornado Así que bueno, hoy me estoy por ir a Melincue, un pueblo vecino Le vamos a estar poniendo un escape para viajar un poquito la moto Ya que hace bastante y está acá guardada, no se usa Y bueno, tenía ganas de viajar y hacer un poco de ruido Así que bueno, tengo los ProTor ahí Le voy a estar poniendo obviamente el de mi tornado, no le voy a poner uno nuevo Porque la moto esta la voy a vender con escape original Así como está A no ser que me la compre Bueno, siempre y cuando sea cliente de motos Tiene descuento total sobre lo que es escape, todas esas cosas El otro día el tornado ese blanco 23 Que tenía 800 kilómetros, estaba ahí, ¿se acuerdan? Lo vendí y se lo di con un escape Core 2 de regalo Era el precio con el escape Core 2 de regalo El loco vino, aprovecha la oferta Y al otro día la tornado aumentó un millón de pesos más Imagínense, negoción se mandó Así que bueno gente, eso por un lado Y ahora le vamos a estar mostrando como le pongo el Core 2 Y le vamos a estar haciendo una prueba en la ruta Mientras vaya viajando, a ver si cambia o no cambia La moto esta yo la probé, dio 148 Cuando más o menos había viento de costadito Hoy no hay viento, hace calor Así que yo calculo que va a estar lindo para probarla Va a hacer un videito de prueba de sonido Y a ver como queda estéticamente La moto así está original, toda original Con espejito, todo muy ahí así No voy con mi tornado, ¿por qué? Porque hay barro, llovió Y no la quiero ensuciar No sé si esta moto en vez de venderla Me la dejo para mí Para tener una segunda moto Porque bueno, mi tornado como saben está en 90 con todo No puedo viajar tanto así Y usarla ya todo Porque yo me seo mucho Y bueno, ya me haré hecho 6 viajes de esos Me limpué Y tampoco quiero usarla mucho Porque está limpita y guardada Que ahora que tengo pocas motos Lo voy a estar trayendo acá Al tornado Así la guardamos Y de paso les muestro Miren la New Twister como quedó Miren la New Twister gente ¿Cómo quedó? Ahí le pusimos el escape original El espejito Y me falta colocarle la patente Para que se vaya el chico Recién hoy sábado sale Para llegar el lunes A hacer todo Y ya hizo con la moto su nombre Transferida Viajando No sé qué Un papel que me quedó y el escape Dejo lo que me saca Pero bueno gente, eso Acá quedó la CB Twister Ahora vamos a estar poniendo el escape Me queda la CB300 La XR150 Y el tornado 0 Y esta acá Que bueno Ya le digo No sé si la voy a vender O me la voy a dejar Si alguna aparece con la plata La vendo Y si no por el momento Me la dejo Este es el escape Que le voy a estar poniendo ProTor 2 Usadito Ven que dorado que está Acá tengo todo lo nuevo Me están llegando un montón Más de Core 2 Ya me llegaron bastante Pero como decían Se van Ahí me llegó Core 3 De Tornado De XR150 De negro y rojo Y también Me está llegando Core 2 De XR150 También tenemos toda la línea Pauluzi De Veda Motors Filtros BMW De todo Bueno También le quiero mostrar Este que hice acá Puse el cartelito ahí Me lo dio Los chicos de Pixar Está muy bueno Ahora me falta poner esto afuera Ayer al atornado de esta Le arreglé el burro Le cambiamos Los carros No Estaban cambiados los carros Pero estaba mal armado Estaba pesadito Así que yo Lo llevé de vuelta Y Arreglar Y quedó chanta Ahora Para sacar el burro Bastante difícil De esta moto Hay que sacar El escape Completo Hay que sacar Bueno Si quieren Aflojen acá Y si no No Pero lo mejor Es sacar el tanque Y correr el carrupo Al costado Y ahí sale el burro Es un parto Gente No es tan fácil Como parece Pero bueno Por lo menos Lo arreglé yo acá Y me ahorré Unos cuantos pesos Y quedó chanta Ahora para sacar El escape Lo mismo de siempre Allá adelante Y acá Y allá Y listo Son esos tres tornillos Y ya cambiamos el escapecito Ahí está gente Escape ya desarmado No se dan ni idea El peso que tiene este escape No puede ser que pese tanto Ahora vamos a estar poniendo El core 2 Y después Bueno Mostro como queda armado Y ya está Porque bueno Ya mostré el desarmado El armado Acuérdense Este escape Nuevo Lo estoy vendiendo 250 mil pesos Acá en mi local Matubo93.moto Consiguen toda la línea De los ProTor Al mejor precio Así que bueno Me escriben ahí por Instagram Que se les deja etiquetado Miren lo que es el escapecito este Que locura Bueno Ahí quedó el escape Pintado Le queda a gente La verdad que el core 2 La negra Le queda hermoso Se les voy a mostrar Más de buscar Ahí está Miren Qué bueno que quedó Le voy a dar un consejo Porque algunos Capaz que no lo saben Si tienen el core 2 Esta chapita acá Ese buje Es para ponerlo ahí Mucho de esta parte La ponen de adentro De acá Qué pasa entonces Cuando se suben de a 2 Esta moto Tiene poca suspensión Dura Entonces se baja Y rosa el escape Y te lo va a estar Todo atrás Un consejo que le doy Está frío No puse el sábado Ahí está Bueno no pierda Bueno Listo Capo puesto Armamos lo que falta Y nos vamos a probarlo Así que bueno Miren cómo quedó Ya se los muestro de vuelta Queda espectacular Bueno ahora sí gente Ya la moto armada Vamos a agarrar el viaje Para Melincué Le voy a tener que inflar las gomas Porque hace mucho Que no se usa Están desinfladas Así que bueno Ahora voy a filmar Seguramente voy a hacer Alguna estirada Con unos amigos ahí Así que vamos a estar Bueno el video Quédense hasta ahora Cuando agarre la GoPro Vamos a estar cambiando de cámara Y bueno Que disfruten Ahora de lo más lindo Que se viene la tarde De diversión Ahí en Melincuéna Laguna Que está muy bueno Si no conocen Se lo recomiendo En una lagunita Puede tener la moto De agua Lancha Lo cual quiera Para divertirse Está muy bueno Saco la Tornado Y metemos la Way No se dan ni idea gente Lo lleno que suena Con este escape En la moto original Espectacular Muy bueno Bueno hoy otro día Voy a hacer la prueba De sonido Del coreo de atrás Vamos a ir con la banda Está todo el tornadito Por el final Y con el escape Ah mira Con el escape no más Ahí tenemos una con un coreo de 4 Vamos a estar yendo la ruta Y probando A ver si mejoró Cuando venía yo Había viento el contra No, no pasó el 140 Se molina la moto Pero bueno Viento el contra Ahora vamos a ver Si tenemos un poquito Y ya probamos Tornadito es más nano Está lindo De falta el escape no más Es serenito Es serenito Le falta un plano Le falta el carro un plano Mira como va a ser No, por lo menos A todos los dos sonidos De la torre Así en la moto original El coreo de 2 El que mejor suena El que mejor suena Pero se que viene Ojo que el core 3 También anda muy bien El sonido Suena hermoso A mi Siempre Nunca Ahora que estoy hecho Jamal No puse el core 3 A mi moto Sin cruzar el corredor De paso Me hacía un poco De publicidad El corredor Ahora Tanto con el escape original No, entré en la top Tanto me del corredor La tomamos acá De Juanpa Es la que manda Vamos a ver Si la cagamos palo Con el escape O nos gana ¡Apa! ¡Como el cabrudo! Ah, aquí no gustaba Me dejaba con el dinero Tanto Tomá 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 No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ponica! ¡Gracias! 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 No puede ser que ande original ¿Por qué ande tanto? ¿A él le ganá el Domi? No, a él no Esto, boludo, una diferencia, me sacó recién Arriba lo... Morimos los dos Nada, si. Antes pasó lo mismo No, pero te ríe la tuya original, Juanpa, cómo va Arriba me ganás, viste Bueno, gente, ahí probamos Anda abajo, ponete con el Core 2 Contra la original Y con el Core 4 no tiene ni chance Vamos, otro Core 2 Core 2 Bueno, venía todo muy bien, pero pinchamos, vamos Sé que estamos arreglando, ya con los pies Salona YouTube Vamos a estar arreglando a los pies Y R Tornadista armado del local Damián Arreglamos y Le vamos a la mierda Vamos a estar arreglando, ya con la mierda Vamos a estar arreglando a los pies Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle en like. Ya acá tenemos la moto en otro día. Que llegamos, mañana la tengo que lavar. Y bueno, se portó de 10. Se pinchó la goma, le arreglamos, todo. Estuvo bueno. La verdad que había mucho barro, pero bueno, yo no me quise embarrar. Y se embarró toda la parte de abajo. Y recién hubo una lluvia con piedra, todo. Llovió 40 milímetros de golpe en menos de media hora. Y ayer lluvió 40 milímetros también, así que 80. Está todo inundado el pueblo. Debería salir al barro. Pero bueno, ya está. Mañana la home se guarda de vuelta, así que eso. Suscríbanse en el like y nos vemos la próxima. Gracias por ver.